Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de las recetas de Carmen Rosa. Miren amiguitos, el día de hoy voy a hacer guiso de lentejas con papita y pollo. Vamos a empezar. En la estufa tengo aquí agua, como litro y medio de agua. Voy a poner medio kilo de lentejas, ya están lavaditas y escogidas. También ponemos un pedazo de cebolla, dos dientes de ajo, un apio, nada más, el palito y ponemos un chile, jalapeño. Si ustedes tienen de otro chile que no pique, también le ponen solamente para que le dé saborcito. Bueno, ahora sí regreso después de siete minutos. Miren la lenteja, ya está un 80% cocida. El 20% lo dejamos para que cocine con la papa. Vamos a sacar entonces el apio, la cebolla y el chile. Esto ya le dio el sabor que necesitaba y solamente dejamos la pura lenteja. Entonces, ahí volvemos para ahora hacer el guiso de papa con pollo. Así vamos a ir a la segunda parte. Ya la lenteja está separada. Entonces, vamos a necesitar cebolla. Ustedes le ponen como a ustedes les gusta porque yo voy a necesitar media cebolla de la grande. Acá tengo este pedacito de rojo. También lo voy a poner porque no me gusta que se pierda los pedacitos de cebolla. Entonces, seguimos picando. Y con esta cebolla, como un cuarto de cebolla bien grande es mi cebolla. Entonces, vamos a poner en un depósito. Yo siempre uso un colador porque a mí me gusta lavar siempre en un colador grande. Esto lo voy a lavar. Y también vamos a usar tres dientes de ajo. Bueno, aquí estoy machacando el ajo. Los tres dientes de ajo. Bueno, acá tengo dos muslos de pollo. Este pollo, le voy a sacar toda la grasa. Bueno, miren, aquí tenemos ya el pollo limpio. Le ponemos aquí un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y así, miren, de comino. Si a ustedes les gusta el comino, ponerle más, le ponen más. Le damos vuelta. Juntamos todos los especies que hemos puesto. Y el pollo ya está listo para dorar. Otro lado, miren, tengo este aji escabeche que usamos en Perú. Si usted no lo tiene, no hay problema. Yo le pongo porque soy peruana. Este, panquita. Aji panquita. Pero este pueden reemplazarlo con ají o ajillo. Tenemos la cebolla picada. Y tenemos los ajos machacados. ¿Ok? Esto va a ser para hacer el guiso del pollo. A un lado tengo yo las cuatro o cinco papas. Miren. Estas papas las voy a picar en cuadritos. Y ya la papa está picada. Ahora sí, vámonos a la estufa a empezar a hacer el aderezo. Vamos a hacer que el pollo selle un poco. ¿Ok? Entonces tenemos aquí dos cucharadas de aceite adentro. Ya podemos, ya el aceite está caliente. Ponemos el pollo. Aquí un ratito para que se vaya sellando y empezar a hacer el aderezo. Aquí miren, acabo de ya de sellar un poco el pollo. Entonces en estos momentos voy a retirar el pollo. Donde va a ir todo junto, que es el pollo, las papas y las lentejas. Bueno, aquí tenemos ya en la olla, tenemos este aceite. Pongo la cebolla. Vamos a sofreír un minuto la cebolla. Esa cebollita, amigos, tiene que estar bien sofrita. ¿Ok? Porque el guiso le da el sabor rico cuando ustedes hacen un rico aderezo. Como esto. ¿Ok? Bien sofrito. Tienen que tomarse su tiempo para sofreír esto. Lo ponen a fuego medio para que así no se les queme. Esto ya tiene un minuto sofriendo. Entonces al minuto de sofreír le ponemos los dientes de ajo. Le ponemos la media cucharada de ají escabeche. Y le ponemos también la cucharada de ají panca. Esto lo pueden reemplazar en ají panca con ají huaquillo o ají californio. Dejamos ahora sí que esto aderece muy bien. Esto ya sí lo dejamos por un espacio de tres minutos. Como les dije, en fuego lento. Bueno, si ustedes no encontraron el chile, también le pueden poner un poquito de paprika que reemplaza al chile rojo que yo le he puesto. ¿Ok? Yo le voy a poner poquito paprika para que vean que aún todavía le da más color. Entonces ya sofrió tres minutos. Está bien sofrito. Pues aquí ya puse yo la papa. Y como esta papa es un poquito dura, aquí mismo voy a poner la lenteja. Se les dije, miren, no está del todo cocido. Todavía le falta un poco. Entonces aquí ponemos la lenteja. Recuerden que no le puse nada de agua a la papa. Porque este... La lenteja tenía poquita agua. Ok, aquí. Entonces voy a poner la lenteja. Le voy a dar vuelta. Aquí también voy a poner el pollo que sofreí. Y todo esto le damos vuelta. Si ustedes piensan que les falta, como a mí me falta líquido, le ponen agüita. O si tienen un caldo de pollo, también le pueden poner el caldo de pollo. ¿Ok? También pueden hacer un caldito de pollo con un poco de agua y un sabor de sazonador de pollo. Y le ponen aquí. Miren amigos, yo por ejemplo no tengo caldo de pollo. Pero acá tengo este... De caldito de nor. Entonces yo lo disuelvo en este vaso de agua. Y todo esto va a ir aquí. Y... Se cocinen las papas con la lenteja y el pollo. Lo dejamos ahí. Prueban su sal. Como está de sal. Vamos a regresar en unos 10 minutos. Bueno amigos, después de 10 minutos, miren, regreso. Como está esto de rico. Miren, las lentejitas con la papa. La papa ya está. Ahora sí, le voy a poner un poquito de... Orégano. Sobadito. Y ahora sí, si ustedes gustan, también cilantro picadito. Cilantro o culantro picadito. Le damos vuelta. Y esto ya está listo para comer, amigos. Pero está muy rico. Así para que los niños puedan comer... Si no les gusta la lenteja sola, lo pueden comer con papita y con pollito. Entonces ya saben que la lenteja se prepara de diferente forma. Ok, amigos. Entonces, si te gustó este video, por favor, si me podrías regalar un like, que es muy importante para mí. Y si también puedes, te puedes suscribir. Oh, y si sabes hacer la lenteja de otra forma, por favor, puedes comentar. Así aprendo yo y aprenden ustedes. Muchas gracias. Entonces, así me quedó este rico plato de lenteja con papa y pollo. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos en un próximo video de las recetas de Carmen Rosa. Bye.